¡Suscríbete! Los quieren atrapar para llevarlos a lago. Y para salvarse el niño debe de gritar fuerte, ¡Pascualas! 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 Y se salvará. No creo que sea el caso de mis nietos, porque ellos son muy obedientes. ¿Dónde están? ¿Juan? ¿Luis? No los veo. Los voy a ir a buscar, niños. Nos vemos. Hola, Juan. Ven, te invito a jugar. Vamos al lago a ver estas bonitas flores. Pero no les digas a nadie. ¡Oh, qué bonitas flores! Las voy a llevar a mi casa para mi mamá. ¡Oh, pero mi abuelo me dijo que no, no haces para el agua! Ven, bis. Hay unos lindos patitos. Llévatelos. Llévatelos a tu casa. No te va a pasar nada. ¡Qué bonitos patitos! Yo quiero llevármelos a mi casa. No, mejor no, porque mi abuelo me dijo que no me acercará al agua. Ven, Juan, ven, ven. Ven, vamos a jugar al lago. Tengo estos juguetes para ti. ¡Oh, qué bonitas flores! ¡Oh, qué bonitas carros! ¡Nos voy a llevar a mi casa! ¡Ah, Silio, 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 me ahogo! Veo una luz muy bonita y muy brillante. Parece una mariposa. La voy a seguir. Sí, la seguiré. Sí, la seguiré. ¡Oh, qué bonita estrella! Está muy brillante. La voy a seguir. Sí, la seguiré. ¡Oh, qué bonita luz! Parece una flor. La quiero tocar. Así como las niñas siguieron esas luces brillantes de la mariposa, de la flor, de la estrella, y ya nunca estuvieron en la oscuridad. Por eso, niños, escuchen este consejo que les van a dar. Moraleja. No aceptar invitaciones de extraños. Debemos hacer caso a los adultos para no ponernos en riesgo. ¡Gracias!